Bienvenidos a Screencast-O-Matic. Screencast-O-Matic es una herramienta que nos permite grabar vídeos tutoriales. Con la versión gratuita podemos grabar hasta 15 minutos gratis y además contar con 30 días de prueba para poder editar nuestros vídeos. Es muy fácil de utilizar, les muestro. Solamente tenemos que darle clic a Launch Free Recorder, se descarga y aparece en nuestra pantalla. Y luego solamente tenemos que escoger si queremos grabar la pantalla completa o parte de ella, si queremos aparecer en el vídeo o no. Y listo, le damos a grabar. Luego de grabar, solamente queda editarlo si lo deseamos. Se le puede agregar música de fondo que automáticamente baja el volumen cada vez que nosotros hablamos.